Bueno, yo sí me voy a subir aquí porque si no, no los veo. Yo no sé andar en tacones como Ana. Y bueno, yo les vengo a contar mi experiencia. Cuando le pregunté a Ángel de qué quieres que hable, cómo va el tema, me dijo, pues tú cuéntanos tu historia. Bueno, y me mandó el título, a ver si esto anda. Y me dijo, ¿qué te parece el título Empoderando Pacientes en la Web Social? Y yo le dije, pues la verdad es que no me gusta. Pero no sé cómo llamarlo. No me gusta el término Empoderamiento, tampoco me gusta el término Pacientes. Entonces, bueno, déjalo así porque no sé cómo llamarlo y no sé cómo lo van a entender. Entonces ya contaré yo por qué no me gusta en el camino. Y bueno, yo, a mí siempre me gustó mucho la escuela. Desde pequeña me encantaba estudiar. Era la típica niña de solo 10. Y desde que empezamos a ir al cole muy pequeños, es muy claro el buen alumno y el que se porta bien, pues la niña obediente es la niña que está sentada, calladita, calladita, con sus bracitos cruzados, que pone atención a lo que dice el profesor y que no da guerra, que no da problemas. Entonces yo era una buena alumna, a mí me gustaba mucho ir a aprender, entonces yo sentadita, calladita y con mis bracitos cruzados. Porque un niño desobediente, pues es el que responde, el que tiene la osadía de cuestionar al profesor y eso es visto como una falta de respeto. ¿Qué falta de respeto? El que cuestiona al profesor. ¿Cómo? Si él es la autoridad, el que sabe es el profesor. ¿Cómo te atreves a cuestionar o a preguntarte una cosa distinta? Entonces, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, creo que la gran mayoría de nosotros hemos sido educados un poco con este estilo, en el que, no, ay qué bueno, ojalá que haya más. Mi experiencia fue así, niños buenos, niños malos. Y hacia 1995 yo estaba en preparatoria, secundaria, eso como le llamen, en todos lados, y para mí es una de las épocas escolares más ricas a una edad un poco mala, porque lo que menos le importa a uno a veces en esa época es la escuela. Pero para mí era maravilloso el poder tener seis o siete asignaturas distintas, en la que física me la daba un físico, laboratorio de biología me lo daba alguien que había estudiado biología y que era apasionado de la biología. Entonces, tener en un solo día, en seis horas, a seis expertos contándome y a quienes yo les podía hacer preguntas y demás, para mí era maravilloso. Yo confieso que yo era la típica que cuando al profesor se le olvidaba pedir la tarea o los deberes, como le llaman aquí, yo era la que alzaba la mano y decía, profesor, pero es que no ha revisado la tarea y yo quiero saber. Digo, ya uno aprende a que eso trae repercursiones sociales también, ¿no? A mí eso era lo que me encantaba. Y fue en esa época en la que me diagnosticaron diabetes, diabetes tipo 1. Y en ese entonces pues no fue tan impactante como suelen ser las historias de inicio de un diagnóstico. En mi familia también tengo, mi papá tiene diabetes tipo 1 y yo veía que lo que él hacía era pincharse una vez al día, cuidar lo que comía, él hacía mucho ejercicio, mi mamá le preparaba la comida para ir a trabajar y no había más. Entonces cuando yo empecé a sentirme con sed, cansada, empecé a volver el estómago, todos los síntomas y me llevaron al médico, yo pensaba que estaba deshidratada y que iba a ingresar al hospital porque me iban a poner usuero y al hidratarme todo iba a estar bien. Y fue hasta que salí cuando pues me dijeron, no, pues lo que tienes es diabetes. Yo, ah bueno, que hay que pincharse, ah bueno, mi mayor preocupación en esa época era aprender a inyectarme yo sola porque yo no quería depender de mi papá, porque entonces no me iban a dejar ir a las fiestas con mis amigas. Entonces yo tenía que aprender rápidamente a inyectarme sola y a que mis papás confiaran en que yo lo iba a poder hacer sola y ya está. Pero era lo único que hacía, el médico de familia que me atendía en ese entonces y que atendía a mi papá también en ese entonces, pues lo que nos prescribió era eso, una inyección de insulina al día, que bueno, quienes estén más familiarizados, pues es el tratamiento yo creo que de los años 70, no sé, y era 1995. Me dijo compra un medidor de glucosa, como quien te dice compra un termómetro por si tienes fiebre, tenlo en casa porque hay que tener un medidor de glucosa, tienes diabetes. Ah bueno, pues se compró el medidor de glucosa y se guardó en el cajón en casa. Yo no sabía que tenía que medirme la glucosa antes de comer y tomar decisiones, todo eso, nada. Entonces yo me mantenía así, sobrevivía, ahora sé que eso era lo que hacía, sobrevivía, no tenía hiperglucemia, si las tenía no lo sabía, hipoglucemias tampoco, no las sentía. Y así me la pasé muy contenta el resto de la preparatoria. Cuando tuve que elegir carrera, yo quería ser inventora, entonces empecé a investigar si ingeniería, las materias de ingeniería no me llamaban, y descubrí diseño industrial y me enamoré. Y hoy cuando la gente me pregunta si estudiaría nutrición o algo más del área de la salud, digo no, volvería a estudiar diseño industrial totalmente, porque ahí el panorama era muy distinto. Durante cuatro años me enseñaron a que había que identificar problemas y necesidades, había que analizarlas, observarlas, ver qué es lo que estaban haciendo otros para resolverlas, ver qué es lo que les faltaba a esos otros que ya estaban intentando, para yo tratar de innovar y hacer algo distinto que resolviera la necesidad. La finalidad era resolver la necesidad de manera innovadora. Y yo tenía un montón de herramientas para generar ideas y herramientas luego para construirlas. Entonces el panorama era muy diferente a la niña buena, era la que se quedaba sentada y callada, aquí no. Aquí el que salía adelante era el que se las arreglaba para poder solucionar el problema. Eso era muy distinto. Y les cuento brevemente alguna anécdota. Cuando teníamos que hacer un proyecto y se nos planteaba toda esta situación, pues uno primero observaba la realidad, la analizaba, sacabas los requisitos, después te pedían hacer 100 bocetos distintos. Y tú decías, pero ¿cómo voy a tener para la próxima clase 100 ideas distintas? No, no, 100 mínimo. O sea, de 100 para arriba. Y ahí tú verás cómo. Entonces tenías que estar todo el tiempo pensando y buscando. De esas 100 seleccionabas las 5 que más o menos cumplían, de las 5 acababas con una, y esa una tenías que llegar a un prototipo. Entonces si tú decidías que tu prototipo iba a ser de madera y todavía no habíamos llevado la asignatura de cómo trabajar la madera, pues ese era tu problema, ¿eh? No era del profesor, no era de nadie, era tu problema cómo lo ibas a resolver. Entonces tenías que ir al taller, decirle al encargado del taller, con tu tablón de madera, oye, ¿cómo uso la sierra? Porque yo en mi vida he cortado un tablón de madera. Y no era ir a decirle, oye, ¿me cortas mi tabla? No, era, ¿cómo uso la sierra? Y entonces daba miedo, mucho miedo ver la sierra que cortaba y te podía cortar la mano y no saberla usar bien. Y el encargado del taller pues te decía, mira, lo primero que hay que hacer es, tú no puedes entrar al taller si no tienes tu overall, tu mono, como le llaman aquí, los apuntos cerrados, las gafas de seguridad, todas las medidas. Te quitas todos los anillos, te amarras el pelo, y la sierra funciona así, esto se coge así, tienes que hacerlo de este modo, marcas aquí, acá, bueno, pues a cortar la madera. Y siempre había en el taller, además del encargado, pues había otros compañeros de semestres más arriba, pues que te ayudaban, ¿no? Que te veían temblando en frente de la sierra y estaban ahí contigo y te explicaban, lo hacían ellos primero, después ya lo hacías tú, y ya después agarraba uno confianza y nos pasábamos las horas lijando y pictando y haciendo cosas. Y no importaba si te equivocabas, no importaba si al final, cuando tú veías tu trabajo con el de todos los demás, decías, pues no, pues va a ser que el mío no fue el que mejor funcionó. Y te dabas cuenta por qué, y era una discusión de por qué funcionaban las cosas y por qué no. Entonces yo pienso que si todos estudiaran un poco diseño industrial, quizás se les abriría un poco el mundo, porque el que me ayudó a estudiar diseño industrial fue a que no puedes al estudiar diseño industrial. Nunca había, ¿qué puede ser? Que no, es que no he aprendido a usar la soldadora. Pues ahí tienes la soldadora, ¿eh? Y ahí está el detalle. Y a ver tú cómo le haces, pero si decidiste hacerlo así, pues ahí va. Entonces esa fue una época muy bonita, la verdad. Y para graduarse en México, se requiere hacer 400 horas de servicio social, un voluntariado. Y cuando tuve que elegir el mío, elegí hacerlo en la Asociación Mexicana de Diabetes, en los campamentos. Yo dije, ah, pues yo tengo diabetes, ir al campamento de ser divertido, y encima me firman mis horas. Pues ya está. Entonces fui al campamento Tonali y ahí fue como mi segundo diagnóstico. Porque cuando las presidentas de la mesa directiva me preguntaban, oye Elena, ¿y tú qué insulina usas? Y yo entré en pánico. Yo dije, ¿cómo que qué insulina uso? Pues uso insulina. ¿A poco hay muchas insulinas? Y cuando me preguntó, ¿y cuál es tu nivel de hemoglobina glucosilada más reciente? Y yo dije, ¿qué es eso? Dios mío, yo me estaba hablando en marciano. Dice que, para quienes no estén muy familiarizados, es un parámetro de control que hay que medirse cada tres meses o cada seis meses para saber cómo está el control de la glucosa en sangre. Y yo no sabía que eso existía. Entonces yo nada más le vi la cara de susto, y me preguntó, ¿cuánto tiempo tienes con diabetes? Y yo, pues, ocho años. ¿Y nunca te has hecho una hemoglobina? Pues no, no lo sé. ¿Y quién es tu endocrinólogo? ¿Endocri qué? ¿Qué es eso? Yo no sabía qué es eso, ¿no? Pues yo voy con el médico de familia y ya. Y entonces me llevó a su oficina, me dio un libro, me dijo, mira, léte esto y te voy a recomendar ir con este endócrino. Ese mismo día hice cita, fui y me hizo análisis desde aquí hasta acá. Yo temblaba, yo dije, en ocho años seguro que ya tengo algo. Gracias a Dios no había ninguna complicación. Y ahí fue donde empecé realmente a aprender lo que implicaba el vivir con diabetes y el vivir bien con diabetes. Porque yo había sobrevivido con diabetes, pero eso no se siente, eso es un arma de doble filo, no se siente. Entonces aprendí que hay muchas insulinas, aprendí que el medidor de glucosa no era como un termómetro que había que darlo en casa por si acaso, aprendí que era una herramienta muy útil, aprendí que existían cosas como microinfusoras de insulina y además al endócrino se le ocurrió preguntarme si yo tenía un seguro de gastos médicos que las cubría, que yo no sabía que este aparato me lo cubría un seguro que yo tenía en ocho años, ni idea. Entonces ahí se me abrió un panorama muy distinto. Ahí también conocí que había unos cursos para profesionales de la salud que se llamaban diplomados de educador en diabetes. Y yo desde ese entonces dije, yo quiero hacer algo, yo quiero hacer ese curso, algún día lo haré. Y realmente después salí de la carrera, ejercí mi carrera, trabajé en varias empresas transnacionales, me divertí muchísimo, vi mis diseños, los que hice en el papel, los vi colgados en una tienda y eso realmente es, bueno, wow, los vi en la tienda. Pero el trabajo en las empresas, al menos en mi experiencia, otra vez volví a hacer esto de el buen empleado o el mal empleado. Entonces no importaba que tú fueras proactivo y que querías proponer alguna solución, no, 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 aquí no me desguerra, esta es la tecla que tú tienes que dar y tú dale esa tecla y conserva tu trabajo. Y eso a mí, no, no iba conmigo, no podía con eso. Total que cuando, después de trabajar en, trabajé en empresas de publicidad, por eso entiendo un poco de marketing también, hice materiales de punto de venta, trabajé en la Federación Mexicana de Diabetes como coordinadora editorial de la revista Diabetes Hoy. Ahí aprendí a ser reportera, fotógrafa, a redactar cosas. Me gusta hacer de todo. Y después, por fin, en 2008, tuve la oportunidad de inscribirme al famoso curso de educador en diabetes. Yo estaba emocionada. Ahí fue la primera vez que escuché hablar del empoderamiento. Hablaban discursos hermosos de que la persona con diabetes es el centro del tratamiento y la persona con diabetes es el líder del tratamiento. Hablaban del empowerment, de transferir el poder a la persona. Yo decía, wow, a esto me quiero dedicar en la vida. Encontré mi lugar en el mundo. Total, cursé todos los exámenes, presenté una tesina que había que presentar exámenes y cuando llegué con mi tesina me dijeron, ay, Elena, pero ¿tú para qué te molestaste en presentar exámenes de hacer tesina? Y yo, ¿cómo? No, pero si tú no llevas diploma, tú no eres profesional de la salud. Entonces, no, yo, ¿cómo que no llevo? A ver, momento. No, no, a ti se te va a dar una carta de asistencia. Y yo, ¿cómo? Pero si yo pagué mi colegiatura, hice mis exámenes, hice mi tesina, tú me evalúas y si yo apruebo, a mí no me regales nada. Si yo apruebo, pues a mí me dices lo que yo he hecho, he acreditado este curso. Ya no les, para hacerles el cuento más corto, después de todo lo que me peleé, solo obtuve una carta que dice que acredité y en letras pequeñas pone, pero la presente no es un diploma porque no es un profesional de la salud. Y ahí otra vez me di cuenta de a lo que verdaderamente me estaba enfrentando. ¿Cómo es posible que toda esta gente que tiene este discurso tan hermoso, que se supone que está trabajando por la gente con diabetes, pues llega una gente con diabetes a su club, pero no es bien recibido en el club, en donde todos lo que queremos hacer es ayudar? Entonces, este tipo de incongruencias, que estoy segura que ustedes se encuentran también en donde están, a mí me chocaron muchísimo. Así que, pues después un poco de esa experiencia, decidí independizarme y dije, bueno, pues si no soy parte del club, no puedo obtener un certificado de educador en diabetes, ni demás, pues yo voy por mi cuenta. Entonces, yo siempre firmaba como diseñadora industrial, Elena Sainz, D-I-E-S, así que le agregué el EDUCA. No es una compañía, cuando me invitan a estas cosas y me preguntan, ¿cómo quieres que te ponga que eres? Y yo, pues no sé, pues ponme Elena Sainz y ya está, y si quieres, pues pon EDUCA10. Y así es como firmé, no sé, algún experto de marcas, a lo mejor me puede ayudar a mejorar eso. Hice una página y decidí dedicarme a hacer materiales educativos para educación en diabetes, consultas de educación en diabetes, no sé. Y por aquellos tiempos también ingresé a la comunidad virtual de estudiabetes.org, una comunidad virtual que cuando yo ingresé tenía 800 pacientes, ahora tiene unos 18 mil, bueno, pacientes no, personas, personas afectadas por la diabetes, que van cualquiera, vamos. ¿Quién de aquí, yo siempre pregunto esto y me da curiosidad, a ver, ¿quién de aquí no conoce a nadie cercano que tenga diabetes? Así que no conozca ni a uno, que alce la mano. Bueno, uno, quiere decir que todos los demás conocen a alguien cercano con diabetes, entonces esto nos afecta pues al 99% de los que estamos aquí, ¿no? Y en esta comunidad fue apasionante porque se abrían foros de discusión y yo no podía dejar de ver un foro y contestar. Y con todo lo que había aprendido en el diplomado, pues argumentaba y les decía, no, mira, la cosa es así, léete esto, ve este otro recurso, etc. Y vi cómo se construyó la comunidad, vi cómo las mismas personas somos quienes gestionamos la comunidad, hay un comité de bienvenida, Manny Hernández, algunos de ustedes ya lo ubicarán, que es el que fundó esta comunidad, también tiene diabetes, él la creó para todos, aquel que está abierto, es un club abierto, no empecé a ver esas diferencias de lo que yo había vivido en el offline, por así decirlo, con lo que se vivía aquí, en donde esto es abierto, cualquiera puede entrar, hay ciertas normas de sentido común para que tengamos una sana convivencia y ya está. Y empecé a ver cómo crecía la comunidad, fui voluntaria también de gestión de contenidos durante un año en la comunidad y los contenidos no eran otra cosa más que lo que la gente compartía en los foros y en los blogs y yo lo que hacía un poco era pues ver, ah, esto está muy valioso, esto vamos a destacarlo por aquí, esto por acá, esto vamos a referenciarlo a esta otra que está preguntando lo mismo y ya, pero es la gente ayudando a la gente. Y bueno, para esto de la independencia, ustedes saben, es un poco difícil, entonces empecé a dar clases en la universidad, hasta hoy todavía doy clases en la universidad y ahí ingresé a un grupo de investigación sobre redes sociales en línea, liderado por un periodista, un doctor en comunicación y hay filósofos, mercadólogos, hay chicos de comunicación, hay estudiantes, hay gente que está haciendo su tesis de maestría y es un espacio de intercambio de ideas básicamente, así que digan, ¿qué investigaciones hemos hecho juntos? Pues no, cada quien tiene como lo suyo y lo que hacemos es compartir. Y ellos me enseñaron a usar Twitter, en algún taller de los que tuvimos juntos aprendí a usar Twitter y se me abrió otro mundo. Primero yo no entendía nada, como le pasará a la gran mayoría, yo decía, ¿y esto qué es? Y salía y me decía, ¿pero tú cómo estás? ¿Me sigues o te sigo? Y yo, ¿a dónde quieres ir? Y te digo, ¿en dónde? ¿En la universidad? No, no, no. Yo no entendía nada de todo ese lenguaje. Pero al irme sumergiendo en todo esto, pues empecé a contactar con otros que pensaban igual que yo, hasta llegar aquí, por ejemplo. Entonces después de la experiencia en Estudia Bete, pues conocí a gente como Marcelo, de Mi Diabetes, de Chile, el hashtag de Health Care Social Media Latinoamérica. Empecé, primero observaba y veía cómo funcionaba, y yo no podía con la velocidad a la que contesta esta gente. ¡Qué horror! Bueno, ya yo también lo hago. Entonces primero la seguía, después me animaba a participar, hasta que como la tercera vez que yo ya participaba, Valentina me dice, oye, Valentina es este, ¿quién? Modera el chat. Me dice, oye Elena, no puedo el martes que entra, ¿quieres moderarlo tú? Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo? No, yo no sé hacer eso. Y Valentina se volteó y me dijo, no pasa nada, tú inténtalo. Mira, hablamos por Skype, te explico dos, tres cosas, y tú aviéntate. Y a mí como me encanta esto de descubrir cosas nuevas, y ya le perdí el miedo, pues me aventé. Y es una experiencia súper enriquecedora, porque esto de estar atento a llevar la conversación, ni contestar, y ver tantos, son habilidades que tenemos que ir desarrollando poco a poco, y es como nadar, nadie aprende a nadar por correspondencia, si no nadas, pues nadie aprende a tuitear si no tuitea un poco. Después conocí también a Matasanos, a través de Healthcare Social Media Latinoamérica, un blog de estudiantes de medicina, pero que ya tiene, muchos de ustedes lo conocerán, ¿qué les digo? Y luego viralizando, Social Diabetes, que es una iniciativa española, con Víctor he platicado un montón sobre, tu aplicación me encanta, pero todavía no hay para iPhone, por Dios, ya sácala para iPhone, Víctor, si me estás escuchando, quiero decirte, que ya saques la aplicación para el iPhone. Y yo veo la aplicación, y le digo, no, mira, si hago una carta a los reyes, a mí me gustaría que tuviera todo esto. Y Víctor toma nota y me dice, no, dámelo por mail. Total, y así, pues vamos construyendo. También hay una comunidad muy grande en Twitter de Diabetes Advocates, Diabetes Social Media Advocates, un Twitch chat también. Esta es una iniciativa que empecé con una amiga, Diabetes Entre Pares, queríamos hacer una plataforma educativa online para diabetes, y tratar de sostenerla, pero la verdad es que no encontramos nunca el modelo para hacerlo sustentable, y bueno, ha quedado todavía en un sueño inconcluso. Fuimos miembros de Diabetes Advocates, otra iniciativa de un montón de gente. He participado en Te Cuidamos 2.0, a mí me parece increíble, algunas he participado más como observadora, los horarios son complicados, pero el ver que otra vez es una comunidad de práctica, pero a ver, ¿quién me dice cuáles de estas son para médicos? ¿Cuáles son para pacientes? ¿Cuáles son para los que? Por Dios, todo el mundo es bienvenido, y eso es lo verdaderamente genial. El libro de Salud 2.0, después tuve la oportunidad de trabajar en Salud Media, ya hemos hecho proyectos de trabajo en equipo, y eso a mí no deja de sorprenderme, el cómo el aprender a usar todas estas cosas, te lleva a tener proyectos más en concreto. Hemos trabajado en proyectos CESA, acá con Javier, que los acabo de conocer, después de estar trabajando meses a distancia, pues hoy hemos desvirtualizado aquí. Red de Acceso, es que si les salgo un poco de todo, no sé cuánto tiempo tengo. ¿Voy bien? Faltan tres, cuatro, son ejemplillos. Red de Acceso es una organización de organizaciones de pacientes en México, en donde lo que pretendemos es incidir en políticas públicas. Entonces, a través de unirnos y tener esta, si hay advocacy en las redes sociales, está consiguiendo algunos puntos de acuerdo en el Congreso, y bueno, estamos empujando un poco todos en conjunto. Y así como acá tienen el libro maravilloso Salud 2.0 en México, ahí está este pequeño manual, la guía para el paciente participativo, que surgió también de algunas organizaciones civiles, y es un manual dirigido al paciente, de cómo funciona el Sistema Nacional de Salud en México, que es, bueno, una telaraña. No les cuento nada nuevo, supongo que cada quien tiene lo suyo en su lugar. Entonces, cómo funciona esto, cómo puedo hacer más eficiente los 15 minutos a los que tengo derecho en mi consulta. Entonces, trae algunos tips de, bueno, prepara tu consulta, lleva anotadas las preguntas, si tienes que hacerte análisis, pues llévalos ya preparados, para que hagas más eficiente tu tiempo. Cuáles son tus derechos como paciente, y cuáles son tus obligaciones, algunos ejemplos. Y esto se puede descargar en PDF desde el sitio Atrévete a Saber y Exigir. En marzo, este año estoy de un internacional que no me la creo, todavía no me creo que estoy aquí, y en marzo, una nutricionista de Uruguay, vio un material que tengo colgado en EstudiaBetes, me escribió y me dice, oye Elena, quiero que nos vengas a enseñar cómo hiciste eso. ¿Te gustaría venir a Montevideo, a nuestra jornada, a enseñarnos? Claro que sí. Entonces, en marzo fui a Uruguay. Ahora que estoy investigando un poco para mi tesis del doctorado, encontré Forum Clinic, la tesis de Inmaculada, que me parece guau, creo que es lo único que he encontrado hasta ahora escrito de comunidades virtuales, de pacientes y social media, habrá más cosas, todavía no las encuentro. Y ahora estoy aquí, y me faltaron poner un montón, ya después, cada vez que lo veía, decía, ah, pero si me falta tal, y me falta tal, y me falta tal. Y creo que la riqueza de encontrarte con otros interlocutores, que hablan tu mismo idioma, y que tienen esa misma motivación, es algo verdaderamente mágico. Y como les reitero, ¿quién me puede aquí separar? Esto es para profesionales, esto es para pacientes. Yo lo que veo ahí es que todo es para personas. Personas somos todos, y todos tenemos experiencias distintas, habilidades distintas, que si las compartimos, y tenemos un fin en común, pues puede salir algo. Yo cada vez que hablo con cualquiera de todos ellos, con alguna loca idea, nunca escucho un no se puede, jamás he escuchado uno, Elena, ¿estás loca? Eso no se puede. Siempre escucho un, pues mira, déjame ver con tal, porque, y si lo hacemos de este modo y probamos. No, no, no salió de ese modo. Bueno, vamos a probar esta otra aplicación, a ver si da, pues, no, me gustó, pero no tanto. Entonces, siempre encontré otra vez ese espíritu de lo que estudié, en diseño industrial, de estar buscando la solución, y no aceptar un no se puede, como respuesta. En 2011, encontré otro, diplomado educador en diabetes, un poco la competencia del que, ¿ya bien? Y decidí, lo volví a cursar, doy clases en ese diplomado, y le pregunté al doctor, al médico que lo dirigió, oye, me interesa a mí tener el, el bendito diploma, por sacarme la espina. Me dijo, bueno, pues, cúrsalo. Entonces, yo daba clases, y también lo cursé al mismo tiempo. Y después hice la maestría en educación, porque a mí me interesa, creo que el tema de la educación es, es como esta gran faltante en todo este, o por lo menos es la faltante en donde yo me quiero especializar. Y de tesis de la maestría, hice una cosa que a mí me parecía como, pues, muy obvia, y algo como muy sencillo. Decidí hacer un taller sobre conteo de hidratos de carbono, en línea, con puras herramientas gratuitas. Hicimos un streaming, monté unas diapositivas en Slideshare, montamos en la página de la comunidad de Estudiabetes, el video, las diapositivas, se abrió la sala de chat abajo, y teníamos un aula de clases. Invitado todo aquel que quisiera entrar, fuera miembro de la comunidad o no. Y hice para evaluar si se cumplían o no los objetivos de aprendizaje, hice un cuestionario de diagnóstico en Google Docs, y otro cuestionario de evaluación también en Google Docs, al final, los enlaces en las diapositivas. Me parecía algo súper sencillo. Esto fue lo que encontró la nutricionista que me llamó a Montevideo. Y bueno, ahí digo, no los quiero marear mucho con números, pero lo que evalué yo eran objetivos, ¿qué conocimientos tenía la gente? Entonces, 60% antes de la actividad, se autoevaluaron como reprobados, como que menos de 5, en una escala del 1 al 10, sobre qué conocimientos tenían. Esto lo respondieron 211 personas. 43% no sabía, o tenía una idea equivocada sobre qué nutrimento eleva la glucosa en sangre. O sea, ¿pueden creer que gente que lleva 30 años viviendo con diabetes no sabe qué rayos es lo que le sube la glucosa en sangre? Pues lo hay, porque ¿quién te lo explica? O en el momento en el que te lo explican, tú estás en shock y no lo asimilas. 25% respondió equivocadamente y me llamó mucho la atención que las grasas eran las responsables de elevar la glucosa, cuando son los hidratos de carbón. Y 39% respondió correctamente, preguntas sobre relación insulina-carbohidratos, factor de sensibilidad, cosas ya muy específicas. Y después del taller, hubo 58 asistentes, de los cuales 51 respondieron la encuesta de después. Lo calificaron como útil, 89% con más de 8. El 90% identificó correctamente cuáles son los nutrimentos. Todos reconocieron ya que los hidratos de carbono son los que elevan la glucosa. Entre 76% y 90% diferenció correctamente los grupos de alimentos que tienen más de 10 gramos de hidratos de carbono, que son conocimientos, para mí son indispensables para poder regular la glucosa en sangre. Pero esto requiere tiempo, requiere tiempo, requiere repasarlo, requiere práctica, y requiere sentarte a entenderlo con alguien que también lo vive. 75% definió correctamente el concepto de relación insulina-hidratos de carbono, etc. Lo único que sí, soy muy ambiciosa cuando hago estas cosas y quise cubrir muchos objetivos de aprendizaje. Todos más o menos se cumplieron, pero los últimos dos que tienen que ver con el cálculo de dosis y tal, eso sí fue como igual antes y después, eso sí requiere más práctica. Pero fue una experiencia, me atreví a hacerlo, ese día había 58 personas, pero lo que me sorprende es que yo no he hecho absolutamente nada por promover el video, y antes de venir, por ejemplo, las slides que están colgadas en SlideShare, tienen 7,319 visitas. Y ahora que he estado documentándome para justificar lo que voy a hacer en el doctorado, que es estudiar educación en diabetes en comunidades virtuales, todavía no me pregunten exactamente qué, porque sigo dándole vueltas, pues vi por ejemplo que en México hay una estrategia nacional que se llama grupos de ayuda mutua. Y los grupos de ayuda mutua en México, que somos un país con más de 100 millones de habitantes, donde 14% de la población, según los datos, tiene, tenemos diabetes, es decir, hay 14 millones de personas, aprox con diabetes, esta estrategia nacional de los grupos de ayuda mutua, solo alcanza a menos de 7,000 personas, unas 6,800, 6,900, según el artículo que revisé. Me impacta, ¿cómo puede ser que una estrategia nacional solo llegue a 7,000 personas si mis diapositivas, que no les he hecho absolutamente nada, tienen 7,000 visitas? ¿Cómo puede ser eso? Entonces, el dimensionar el alcance y el potencial de estas herramientas. Escuchaba también alguien que decía, bueno, pero es que solo están los online. Bueno, yo les quiero contar una experiencia de este mismo videotaller. Raúl, Raúl, Raulito, si me escuchas por ahí, uno de los asistentes, vive en Baja California y él asiste a un grupo de pacientes con diabetes, una vez al mes, una vez a la semana, qué sé yo. Y él me preguntó, oye, pues puedo poner tu video en el grupo? Claro que sí. Entonces, este mismo material, lo usó él para gente que a lo mejor no sabe ni prender la computadora, pero él que sabe usarlo y que está implicado y que es esta nueva palabra que he aprendido hoy, que somos unos, ¿cómo era? ¿Super qué? Ay, por Dios. Super user. Ahora aprendí que resulta que soy una super user. A mí esto de las etiquetas no me convence. Bueno, alguien que sabe usar, tiene la habilidad para acceder a esto y a usar esta herramienta, compartió esa misma información con otros que no. Entonces, claro que estos materiales se pueden replicar y llegar a la gente que no los usa. Digo, esa es una experiencia, habrá mil más. Entonces, en agosto empecé el doctorado en educación. No voy a estudiar todavía nada relacionado con el área de la salud, pero sí está relacionada con el área de la salud. Con el área de la salud estamos relacionados todos. Digo, ¿quién no? Que levante la mano, ¿quién no quiere tener salud? Y me inscribí en enero y lo puse porque quiero que alguien de ustedes que ya lo haya tomado me cuente. Uno de mis alumnos en la universidad me refirió a esta página. Me dijo, Elena, ¿a ti qué te gustan esas cosas? Va a empezar un curso a finales de enero de e-learning and digital cultures. Y es gratis, es en línea, le dedicas tres a cuatro horas, me parece, tres a cinco horas a la semana. Tú te registras y lo da la universidad de Edimburgo y te dan al final una constancia. Y yo dije, no, esto tiene truco, ¿cómo puede ser? Pues sí, ya me registré, ya nos mandaron por correo las instrucciones de qué tenemos que hacer, ya nos mandaron el hashtag en Twitter y en Google Plus y en mil cosas. Ya empezamos a convivir con los compañeros. Investigando un poco con mis compañeros del doctorado en educación, pues ya me platicaron que sí, que es un nuevo concepto, que son cursos masivos en línea, que el objetivo es llegar a miles de personas con un solo curso y que sean cursos de calidad, que los dan universidades reconocidas. No sé, ¿alguien tiene experiencia con estos cursos? ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Sí? ¿Buenos? Uy, wow. Pues yo estoy que me muero de la curiosidad de ver, de ser alumna, ver cómo funciona esto, porque imagínense poder organizar un MOOC para personas con diabetes y que un solo curso le llegue a miles de personas de un jalón. Pues no sé, ya les contaré el año que viene de qué se trato. Y bueno, quiero cerrar con esta, este pequeño pensamiento de Jorge Bucay, que dice, no camines delante de mí porque no podría seguirte, no camines detrás de mí porque podría perderte, no camines debajo de mí porque podría pisarte, no camines encima de mí porque podría sentir que me pesas, camina a mi lado porque somos iguales. Y yo creo que la idea es quitarnos esas etiquetas, las batas, los estetoscopios, las computadoras, lo que cada quien use y aceptar que somos todos personas, todos tenemos habilidades distintas, todos tenemos herramientas que sabemos utilizar mejor que otras y que podemos complementarlos. Por último, también quiero contarles, por ejemplo, pensando en ejemplos para la industria del pharma y del marketing, pues yo he participado, por ejemplo, en focus groups, en grupos focales, en donde nos llaman a unos 8 o 10 para enseñarles sus grandes ideas de las nuevas publicidades y ver cómo respondemos a cada una. Y hay unos tipos atrás del vidrio en la cámara de GESEL, observándonos como si fuéramos bichos de laboratorio y todos nos volteamos a ver diciendo, bueno, pues nos van a dar un dinero por venir aquí a sentarnos a platicar de lo que todos nosotros ya sabemos y ellos no. A mí eso me daba no sé qué el decir, bueno, ¿y por qué estos no vienen aquí con nosotros y les contamos cara a cara, ¿no? ¿qué pasa? ¿por qué les cuesta tanto el trabajar en equipo con la gente? Por Dios, ¿por qué nos ven como alguien lejano? A mí también me interesa que la industria farmacéutica genere nuevas cosas, ¿no? Paul nos va a hablar al rato de una innovación para un medidor de glucosa continuo no invasivo del que yo me enteré gracias al blog de Patricia, Patricia Santos, ¿me parece? ¿Sí? Pues leí un poco más en su blog y cuando vi que iba a venir yo dije, no, yo tengo que conocer ese cacharro, ¿no? Claro que nos interesa que eso surja, claro que nos interesa que puedan vender más para que sea más barato, no nos interesa que puedan vender más para que alguien se haga más rico, pero pues sí que pueda llegar a más personas que tengan acceso a estas cosas, pero pues también del otro lado pensar que el chiste es que eso pueda ser más accesible y no decir, híjole, ahora que vendemos 10 millones le voy a subir el precio porque así ganamos más. Pues claro que nos damos cuenta de esas cosas y por eso te acercas más a alguien que, a alguien. Mis experiencias con la industria farmacéutica no han sido, han sido más bien como de ese estilo todavía la gran mayoría y espero que cambien porque, bueno, aquí estoy, aquí me invitaron y aquí estoy para platicar con ustedes de esto mismo. Y así es como quedó mi título al final. Creo que esto de empoderar, nadie le da el poder al paciente, todos tenemos el poder, todos. Claro, estando en un ambiente en donde te tratan como si tuvieras el poder, tú te das cuenta que lo tenías. Eso es lo único, tampoco el paciente, esa es una palabra que es como alguien pasivo, el paciente es el que espera, sentadito, calladito, con los bracitos cruzados, a ver qué es lo que me ordena el médico y a ver si yo lo obedezco al pie de la letra. Y eso no puede seguir siendo así. Somos personas que necesitamos hacernos cargo porque tenemos el poder para hacernos cargo, punto. Y necesitamos compartir con otros y necesitamos de la ayuda de otros que tienen distintas experiencias en algo que a nosotros nos falta en ese momento. Entonces le acabé poniendo viviendo 2.0 dentro y fuera de la web social. Y bueno, ahí están mis datos para lo que quieran.